Sinfografía, espero. Bueno, si ya puedes mencionar, cerro de paja, falta infografía, acá tienen, pregúntale si le falta montar algo. ¿Te falta montar algo? Sí, la comida. ¿La comida todavía? Sí, es el cagón de Caigo. Ya. Es Amazonas. ¿Algo les falta montar, chicos? No. Está todo veo. ¿Ya está todo? Cajamarca. Hola. Hola, ¿qué tal? Una sonrisa, por favor. Si no sale la cara, no puede. No, yo no soy de acá. Ella nomás. Ya. ¿Algo falta montar? ¿Algo falta montar? No, no, ya está todo. Solamente... Esto es para tu nota. Esto es para tu nota. ¿Qué cosa? No. Del profe de Pasor. Ah, ¿qué? ¿Quieres que lo saque? No, no, no. Quería saber si algo faltaba, pero si ya está todo ok. No, sí. Solamente podemos pasar esto de acá, por lo mismo que vimos. Por las moscas, claro. Sí, esto no puede ir muy fresco. Ok, gracias. Región Lima. Hola. ¿Algo falta montar acá? Ya está completo. Ya está completo. Ya está completo. La cinta. Bien. Piura. Bueno, piura todavía no le tiene nada, ¿no? Sí, quizás. Huancabelica. Acá ya está todo, ¿verdad? Acá ya está todo, ¿verdad? Sí. Este, lo he consumido mucho con diabetes, por todas las personas que tienen... Sí. Y también es apto para toda la familia. A diferencia de otros endulzantes que se tienen en el mercado, que se producen, no cambia el sabor. Y es más rico. Puedes probarlo. La región Apurímac. No, de la mañana. Sí. ¿Dónde está el vídeo? Vale, chicas. ¿Falta algo montar acá? Sí. Sí, falta montar. Pone, ¿no? Ya, plate y véselo. Ves, ahí va a salir donde tú quieras. Vemos, mi tío. 150 soles, ¿no? La seguro que... La seguro que tiramos. No. Seguro. Ok. La región San Martín. Hola. ¿Algo falta montar aquí, en San Martín? No. ¿Ya está todo ok? No, no, pero ella. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esos no hay. No, no, no. No, no, no. Masato. Aguajina. Aguajina. ¿Esto para qué? El profesor Pastor. ¿Algo para decir para el profe? Pastor. Bueno, chicos, gracias. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Chicos, ¿algo falta montar aquí? No. No. Aquí estamos. ¿Quieres probar algo? ¡Pero en chile! 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 ¡Pero en chile!